Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar una segunda parte de los tutoriales de FreeCAD en la que vamos a extruir objetos en dos dimensiones y vamos a crear piezas en 3D. Hasta ahora hemos estado trabajando en el banco de trabajo PART, hemos estado diseñando con lo que se llama la geometría constructiva que consiste en crear objetos sencillos, cubos, cilindros, esferas y combinarlos mediante operaciones booleanas como la unión, la diferencia, la intersección y a partir de ellos hacemos diferentes objetos. Ahora vamos a hacer un enfoque diferente, complementario, que consiste en dibujar en dos dimensiones, hacemos planos y a partir de esos planos, bocetos o croquis, como los queramos llamar, generamos volumen. Bien, pues para empezar vamos a hacer nuestro boceto Hola Mundo, nos vamos al banco de trabajo PART, DESIGN y aquí vamos a crear nuestro primer boceto dándole a este icono de aquí. Seleccionamos donde queremos, en qué plano queremos nuestro boceto, porque esto es en dos dimensiones, pues vamos a ponerlo en el suelo, en el plano XY, que es el que viene por defecto. Pues vamos a empezar a dibujar, vamos a dibujar por ejemplo una estrella. Le damos a este icono de aquí para empezar a crear líneas de puntos y no nos preocupamos ahora de las dimensiones, simplemente, bueno, disculpad, antes vamos a quitarle esto de las Auto Constraints, lo quitamos y vamos a marcar Grid Snap. La cuadrícula por defecto tiene un tamaño de 10 milímetros. Bueno, pues vamos a hacer nuestro boceto, vamos a hacer un boceto de una estrella, pues por ejemplo, pues nada, empezamos aquí, aquí ponemos una, un punto de la estrella, aquí ponemos otro punto, aquí vamos a poner otro punto, otro punto, insisto que no nos preocupamos ahora mucho de las dimensiones, ni de dónde colocamos los puntos, los puntos los colocamos con el botón izquierdo y lo soltamos, hacemos clic, botón izquierdo, otro punto, otro punto, otro punto y el último punto nos situamos encima del punto inicial hasta que se ponga amarillo y le damos al clic. Y ya se nos ha creado este boceto. Ahora, si apretamos con el botón izquierdo sobre los puntos que quedan preseleccionados cuando están en amarillo, los podemos mover y los podemos colocar en otras posiciones y esto nos permite hacer un boceto, afinarlo, colocarlo un poquito mejor donde nosotros queramos. No me voy a entretener mucho en esto. Una vez que lo tenemos, le damos al Close. Y si nos vamos aquí a Project, este es el boceto que lo podemos ver en 3D, vemos la estrella, está apoyada sobre el plano XY. Vamos a renombrarla y este es el boceto estrella. Pues lo vamos a convertir en un objeto 3D. Para ello, le damos a este icono de aquí, a Pad, que lo que nos va a hacer es que nos lo va a extruir y nos va a dar en la dirección del eje Z y le va a dar un grosor que podemos cambiar aquí. Podemos poner el grosor que nosotros queramos, por ejemplo, 20. Y así ya tenemos nuestro objeto 3D. Voy a renombrarlo y esta va a ser nuestra estrella. Pero fijaros, esta estrella, ahora yo esta estrella no la puedo mover ni desplazar. Claro, porque esta estrella depende del boceto. Si lo vemos aquí, en el diagrama de dependencias, vemos que tenemos el boceto de la estrella y nuestra estrella en 3D depende de este boceto. Es decir, que lo que nosotros podemos mover es el boceto. Si movemos el boceto, aquí ya si tenemos las propiedades, no lo voy a mover ahora. Si podemos moverlo y rotarlo y con ello haremos que se mueva nuestra estrella. Esto lo podemos editar. Si hacemos doble clic en el boceto, pues nos aparece ahora el boceto y se visualiza también nuestra estrella. La estrella extruida. Si le damos a Project y con el espacio podemos quitar esta estrella y vamos al boceto original. Es decir, que solo vemos los puntos. Pero vamos a dejar la estrella visualizada y podemos trabajar en este boceto también en perspectiva. Y podemos cambiarle los puntos. Si nosotros los movemos, pues automáticamente se nos crea una estrella diferente. Y ahora aquí en Task, cerramos y hemos editado la estrella. También podemos cambiar esta altura. Si le damos aquí a la estrella, doble clic, se nos abre otra vez las propiedades y podemos cambiarle la altura. Con esto lo editamos. Bien, pues como ejercicios os propongo lo siguiente. Tres ejercicios. Ejercicio número uno, que hagáis un lingote de oro. Que es un prisma con una base trapezoidal. Aquí os doy el boceto. Esto sigue siendo un grit de 10 milímetros. Pues aquí es donde tenéis que colocar los puntos. Y luego lo extruís una distancia de 100 milímetros. Como ejercicio número dos, os propongo que hagáis esta flecha. Lo mismo, hacéis un boceto. Colocáis los puntos aquí donde os estoy indicando. Y luego lo extruís una distancia de 3 milímetros. Y por último vamos a hacer un rayo. Hacéis un boceto de esta manera. Fijaos que ya ahora los puntos no están en el grit, pero los podéis colocar donde vosotros queráis. Y luego lo extruís una distancia, por ejemplo, de 5 milímetros. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Hoy es el día 4 de mayo, así que May the 4th be with you. Y que el software libre os acompañe.